Bueno, presentamos en el clásico de la mañana, ahí están siempre, la llamada, Sandor y la bruta, aún se aman. ¡Hijales de que estaba mía también! ¡No le encuentro yo donde estaba amosada! ¡Mamá! ¡Hashbamá! ¡Hashbamá! ¡Ya querés! No me está leyendo, dejemosle el mochito suyo de lado del atolito. No, no le he visto, es que quita esa escuela arriba, hija. Es que estoy buscando esa olla aquí abajo y no la encuentro, ma. Uy, hasta se jodió el aparato, hija, mirá, pobrecita. Es que ha venido a cortar la cosa del aparato, el saldo de la aparato, una sujeta. Están naciendo aquí. Ehhh... 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 Tres. Y ojalá mis sueños se hayan hecho realidad, eh. Uno... Dos... Tres. Ehhh... Ehhh... Le voy a preguntar abrazando si... ¡Eh! Que está dormido, le voy a preguntar a ver si está. Ehh... ¿No? Está bien dormido. Ayer, a ver mi, ¿tabia visto? ¡No lo voy a hacer despertar que ese cabrón! No lo voy a... Le voy a preguntar si está... Si ha visto la ojita. Pero... Eh... ¡No puede ser! ¡No! ¡Gumas mis! ¡Gumas mis! ¡Que te cierren los hijos! ¡Gumas! ¡No puede ser, hombre! ¡No puede ser! ¡Que no puede ser, hombre! ¿Y usted qué fue? ¡Nada, hombre! ¡Nada! ¡Mamá, no sé que él se enoja! ¿Y qué te pasa? ¡Tirate, quitate, hombre! Puede ser, hombre, dicen que uno cuando quiere una babusada hay que solo tiene que pedirla, dicen y... ¿Y por qué no se me cumple a mí, hombre? ¡Me da cólera! ¡Y el canacito! ¡Cállate vos, hombre! ¡Yo quería despertar en Suiza con una rubia seca a la par! Y abro los ojos y lo primero que miro es tu cara de luna sudada, hinchada, inflamada, despeinada Es que yo no sé por qué se hinchibudo Si no es que vamos de levantar ¡Es que vos retenés líquidos, hombre! ¡Mucha sal te hartá semejante! ¡Bruta! ¡Por eso! ¡Yo no como sal! ¡Parece vaca! ¡Te hartá sal! ¡Y siquiera de las refinadas y no que de las gruesas te hartás! ¡Te hartás bruta, hombre! Quiero ver, ¿no? Si estoy en El Salvador La bruta es mi mujer Y vivo en esta casa, ni modo, hay que socarla ¡Qué babusada, hombre! ¿Si quieres le leo las noticias? ¡No, hombre! ¡No quiero leer! ¡No lees las noticias! ¡Para eso mejor pongo la cajela! ¡No jodas, hombre! Mira... Te quería preguntar una cosa ¿Qué? No, no le he visto, hombre ¡No, hombre! ¡No! ¡Que no, hombre! ¡Que no entendés! ¡Que no! ¿Qué dice la vieja esa? ¿Las momias esas? No le digas así, mi mamá ¡Fuera de mi cuarto! ¡Fuera de mi cuarto! ¡Fuera de mi cuarto! ¡Fuera! ¡Váyanse de mi vida! ¡Fuera de mi cuarto! ¡Fuera de mi cuarto! ¿Cómo me dijo tu nana? ¡No! Hasta aquí oí, señora ¡Acuerda que yo tengo oído obiónico! ¡Bacmante, Batman! ¡Bárbaro Batman! ¡Bárbaro Batman! ¡Bárbaro Batman! ¡¿La tuya no señora?! Él no sabía que tenías a Batman de marido Es que él es como se llama... ¿Cómo es que se llama el... 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 Batman pero cuando no es Batman Si yo soy Batman usted es la Guasón La mujer del Guasón vieja loca Y la bruta esa es la cholera del Guasón Y el abuelo de los Estados ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡No te amanezame mi papá! Mira que mi papá es cosa de... Si... Cosas de eria si es... Cosas de eria si no lo dudo Mira pa' cuál es mi amigo el general Martínez Si se le engañas Si, si eso qué haces Ustedes no son buena gente Son buenas piezas Si pedras que... bochador Yo no se porque ha... Ultimamente Mira Me reclamas por una bochada Me reclamas por otra Te lavo la noticia y yo te doy de comer, te haces yo la ropa, te lavo los calzotillos, te hago el amor. ¿Qué? ¡No jodas, hombre! Ajá, ya quisiera vos tocarme de poner tus feas y asquerosas manos sobre mi cuerpo. A ver, a ver, a saber por qué es, nunca. Ay, hombre. Bueno, entonces, ahora yo... ¿No has visto la hollita que ando buscando? ¿Ando buscando mi hollita? ¿Ah? Ando buscando mi hollita. ¿Y yo qué tengo que ver con tus hollas, vos? ¿Ah? Que yo me zampo en la cocina, ¿ah? ¿Que yo tengo que ver ahí en la cocina, babosadas, hombre? Y hablando de cocina, zamparte la cocina, ¿qué tengo, hombre? Yo he estado hambriento ahora. A ver... ¿Y qué querés de comer? A ver, a ver, a ver. ¿Y qué querés de comer, pues? No sé, es que realmente no sé lo que quiero. Ese es el huevo, hombre. Ay, ese es el que salió los planes. ¿Cómo dijo? ¡Hey, Batman! ¡Hey! ¡Le dile a la iguanaba, que a la iguanaba, que no me esté jodiendo! Mira cómo se llama Batman, vos, que es el artista de Batman, pero cuando no es Batman. Ah, este... ¿Cómo se llama vos, este...? ¡Bruno! ¡Bruno Díaz! ¡Bruno Díaz! ¡Amado Bruno Díaz! ¡Bruno Díaz! ¡Bruno Díaz! ¡Bruno Díaz! Ese es un timo, hombre. No estés haciendo que... Mira. Pensando algo, hombre. Pues ahora voy a hacer una... Así hace, espera, hace... ¿Y qué hay allá arriba? Es que es tenita chichuda. Rubia, mira. Así como la chicha es milla. Tú no, pues, te estoy hablando en serio, hombre. No se va a... Mira, bruta, pues. Oíme, pues, hombre. Este, espérate, hacete para allá si te lleve la cabeza, hombre. Espérate, hombre. Ya te he dicho que no te zapas aquel huevo, jodazo. ¡Oh, brillo, sol! ¿Ah? Espérate, pues, hombre. Si parece la... Es mi güey, jala. ¡Ah, pues, hombre! ¡Pero te he hecho, hombre! ¡No seas bruta! Mira, pues, poneme atención. ¡Ay, me estoy viendo, pez! Mira, br... ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me pega así? Tal vez a vivas, hombre, mira. No, hombre, me vas a dejar... Me vas a dejar loca. Tal vez, por Dios, yo creo que ya loca te... Ya loca tendrías tu atractivo y no bruta, fíjate. Siendo loca y no bruta. Mira. ¿Y qué estás viendo vos, hombre? Y yo me decís que me dices, pues, vos estás viendo para arriba yo, mire. ¡No seas bruta, hombre! Te estoy diciendo que pongas atención, hombre. A lo que te voy a decir. Mira. ¿Qué? Este, que... Mira, pues. Y no estoy viendo para arriba del camino. ¡Bruta, bruta! Es que vos tenés... Vos tenés la cabeza mirando, mirando aquí arriba. ¡Por eso ya estoy viendo el techo, hombre, bruta! Levantate, pues, para no ver el techo. Porque me voy a volverte a vos, hombre, ya. Mira, pues. ¡No, bruta, hombre! Que pongas atención a lo que te... Sí, sí. Yo no sé para qué intento hacer una conversación con vos, hombre. ¿Y el qué querés? No, 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 no sé. Un muñeco, un tronco. Voy a hablar con el palo mejor de huevaz, de mango. Mira, pues. No, hombre, vení, vení, hombre. ¡Se es un broma, hombre! Vení, 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 bruta, vení. Mira, pues, este... ¿Ah? No, mira, bruta. ¡No seas bruta! Y no me estás diciendo que al mínimo está mirando para el techo, pero hay que caras para tocar la camina en el techo. No, vaya. Cerrar los ojos, pues, vaya. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Vaya. Pero no mires. O sea, mirar es una expresión. Decirte, mira, ponía atención, hombre. Ponía atención a lo que te voy a contar, ¿o me estás planeando algo? Sí. Quiero hacer una fiesta. No sé, tengo ganas a día de reunir a los amigos, hombre. Sí. ¿Ya? Sí. Y, este... No sé, pasarla bien, pues, hombre. Sí. ¿Y por qué tener cerrados los ojos, ese vejante bruta? Y no me dijiste que la cerraron, pues. Por el... Mira, abrirlos, hombre, pero no... Pero poneme atención. Sí. Es lo que te estoy tratando de decir. ¿Ya? Sí, sí. ¿Estás captando? ¿Ah? ¿Estás captando? Sí. Va. Una fiesta, fíjate. Una fiesta... Con... Concheros. Mira. Dile a tu nana que debes estarme vacilando. ¿Ya? Que ya la oí y decirle. Mamá debe estar molestando a Sandra que después le agarra feo. ¿Cuál es como grita? ¡La estoy oyendo, señora! Bueno, digas. Necesito robin, aquí está. Ah, no soy robin. Mermón. Que ya tu tata se va a crear robin, vas a salir chulón a la calle en calzoncillo, mira. Hola. ¿Están dormosos, Batman? No, Bayunco, hombre, señor, hombre. ¿Qué está pasando? Mira, voy. Y aquí, que este cuarto es público, que cualquiera entra, ¿sabes? Para afuera. ¡Vaya, para afuera, hombre! Puta, voy a buscar mi traje de robin. Mira, bruta. Vamos a... Yo como soy un hombre prevenido, ¿va? Vamos a hacer la lista. Vamos a hacer la lista de lo que necesito para la fiesta. Vamos a hacer el viernes, la vamos a hacer. Mira, pues. Sí. Mira, para... ¡Mirame a mí, hombre! Sí, no está viendo para arriba, no está viendo para arriba. ¡Mirame a mí! Te voy a encargar, te voy a hacer una misión. Quíjela. No seas cholero, hombre. Por abrir... No pipilello, va. No seas... Ni arde los ojos si no pipilello. ¡Parpadeá, bruta! Ponete normal, hombre. Normal. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Este... ¡Mira aquí, hombre! Es que ¿por qué eres para arriba, pues? Vos te vas a encargar de la... De... De... Sí, sí. Vos te vas a hacer la asignada. Mira. Necesito... Que vayas ya... ¿Dónde Jorge? ¿Hernández? Sí. El que tiene allá abajo el negocio. No, yo creo que le he traído algo. No seas bruto, hombre. Mira. Que no avivás, hombre. No avivás. Es que me valen la nuca, donde pica. Pues sí, tal vez te chileasos así, tal vez. Chile, te... Te... Algo te cae, hombre. Mira. Me traes... Fíjate bien, pues. Sí. Quiero ver, quiero ver. Vamos a serían como cuartos invitados, hombre. De día. ¿Y a dónde lo vas a hacer? ¿A qué? Tiene que haber, ¿no? ¿Y nosotros vamos a estar? No, pues sí. Pues sí, ustedes se van a ir. Les van a hacer vacaciones todo el fin de semana. Los voy a mandar allá, este, a... ¿Cómo se llama? Talajer. No, hombre. A la quinta. A Termos del Río lo voy a mandar, hombre. Ah, un fin de semana en Termos del Río. Yo quiero ir a la quinta. A una quinta, quiero ir. Y quisiera que me invitaras y nos veamos vos y yo como novio y me hicieras el amor allá. En una quinta. Va, a la quinta le voy a mandar a vos y a tu madre. ¿Tú oíste? ¿A dónde y dónde? A la quinta le van a ir. Va, mira pues, hombre. Va, quiero ver. Serían como cuatro, sí. Va, quiero cuatro. Cuatro cintas verdes. Cuatro cintas verdes. Necesito una... Dos patas de elefante. Dos patas de elefante. Una de venado, sí, una de venado. De venado. Sí. Una de venado y las que más le gustan a estos son unas cuatro de torito. ¿Ya? Ahí está, mira. Está lista, mira. ¿Puedes leer todavía, va? No. ¿Puedes leer, va? No. Cuatro cintas verdes. Cuatro cintas verdes, ¿sí? No, no. Dos patas de elefante. Una de venado y cuatro de torito. ¿Oíste? ¿Ya? Vos vas a hacer la... De la fiesta... ¿Querés estar en la fiesta vos, me imagino, va? Sí, sí. ¿Querés estar en la fiesta vos, no, Dios? ¿Pues sí o no? Sí, sí. Va. Vos vas a hacer... Vos vas a hacer... Te voy a asignar la gerencia de bebidas. Sí, sí. Vos vas a hacer la gerencia. Sí, sí, sí. Va. Entonces, este... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero creo que estamos martes, va. Sí. Martes. No, mejor anda a cotizarlas. Mejor. Solo cotizarlas. Anda donde Jorge. Y decirle que cuánto... Que cuánto me va a costar todo esto. ¿Ya? Sí, sí. ¿Ok? ¿Y por qué pones esa cara? ¿Estás entendiendo o no? Ah, este día te estoy viendo, hombre. Sí, sí. ¿Y qué? Sí, santo. Va. Ok. Entonces, ¿qué quiero? Este... ¿Qué me vas a traer? Cuatro osita verde. Ajá. Dos patas de elefante. Sí, correcto. Dos divinados. Una. Ah, una. Un... Espera. Una. Una vez divinado. ¿Y? Cuatro. De todito. Eso es bello, hombre. Esa es la bruta, ve. Y para... ¿Qué? Y está seguro. Va, pues, va, pues. Mojete, 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 pues. Seguro que lo vende, Jorge. Sí, él tiene todo eso. No. Ah, pues. Mira, yo nunca le he visto. ¿Sabes qué? No, mejor tráemela de una vez, hombre. ¿Vale? No, vale. Hay que acercar. Decirle que me des crédito y lo voy a pagar en 30 días, decirle. ¿Oíste? Cuando venga la remesa es el nombre de mi hijo. Cuatro elefantes. Cuatro. ¡Bruta! Dos, dos. Bruta, bruta. Cuatro cintas verdes. Dos patas de elefante. Una de venado y cuatro de torito, ¿ya? ¿Cuánto? Mi, 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 qué número no lo entiendo. Va. Cuatro cintas verdes. Cuatro... Sí... Cinta... Dos patas de elefante. Dos patas de elefante. Una de venado. Una de venado. Y cuatro de torito. Je, je, esta vez, je. ¡Apues, hombre! Apúrate, apúrate, apúrate. Que yo me voy a encargar de hacer otras, 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 otras cosas. Y voy a hacer la lista de lo que vamos a necesitar. Y después te vas a ir a comprarla. ¿Oíste? Sí. Crédito treinta días, decirle. Yo le voy a firmar y le quedan ahí. Sí. Va, pues. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Sí qué, vos? Sí, Sando. Va, pues, hombre. Picala el guirito, pues, hombre. Sí. Ay, bruta. No vayas a zampar la pata como siempre. Gente, aquí te va. Aquí estoy jugándome un montón de cosas yo con esto. Va, pues. ¿Oíste? Va. Va, pues, movete, pues. ¿Qué estás esperando, hombre? No, ahorita, ahorita. Va, pues, hombre. Repetime lo que quiero. Cuatro cintas verdes, dos patas de liente, uno de venado de cuatiturito. Va, pues. Ya vas a venir. ¿Ya venís? Sí. No, no mido todavía. ¿Ya venís? No. Mira que voy a escupir y cuando desee que la escupida tenés que estar de regreso. Sí. Ay, no. Va, pues, hombre. Ahorita. Ahí está, Sando, ahí está. ¡Viva, viva, viva! ¿Y para dónde va a estar tan marejuntada, pues? La han mandado a comprar, hombre. ¿Y qué le han mandado a comprar? ¿Qué le importa, hombre? No se ha zampado, hombre. Esa hombre que había me metido, hombre. ¿Todo quiere que le esté contando? Ah, yo se lo ocupo por tu bolas, man. ¿Cómo? Ah, que te la pongo en el hongo. Va, eh, va, ya nos llevamos así. Así vamos a bromear ya, pues. Yo me metí metida para que ya, pues. Y no es cierto, pues. Y solo por eso me va a empezar a agredir. ¿Solo por qué le digo la verdad? ¿Ah? ¿Solo por eso? Ah, tu madre, madre. No, 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 no. No se metan con mi familia. Yo no me meto con la suya, no jodas, hombre. No me meto con la suya, no jodas, hombre. Ustedes están, pues. Ustedes están aquí, no jodas, hombre. Nosotros aquí vivíamos. Ah, vivíamos, sí. Acuérdese cómo vino hace el año, vino ahí con la, con el perraje y con su marido. Y mire, no vengo de visita, seguro, eh. Ya zampada. Uy. Ya se le, con la bolsita. Sí, así, cómo te extrañaba. Ah, sí, ya se le olvidó, la vieja. Aquí vengo a visitarlo de fin de semana, seguro. ¿Se acuerda? Yo no le he hecho nada. Aquí está mi marido, que está enfermo, mire, pero bueno, eh. O lo de visita vengo, mija. Ah. ¿Se acuerda, va, verdad, a la magia se hace, va. Y de eso, mija, se hace un po' aquí, ve. Hasta raíces he echado ya. Bueno, mientras la bruta viene, este... Voy a descansar otro ratito. Me está temprano, total, con este frío, así que está haciendo bien sabroso. Eh, cierto, eh, tal vez vuelvo a soñar con la rubia esa suiza, hombre. Sí, qué sueño más cachimudo, hombre. Soñar que uno esté en Suiza con una rubia así chichuda, hombre. Ay, qué rico aquí eso, hombre. Que sueño otra vez con la rubia, hombre. Con la, ¿cómo es que se llama? Y está en nombre de la... Yo voy a hacerlo. Susan, me dijo. Susan, ¿qué era? Susan, Susan... 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 Susan Wilson Hero, me dijo, algo así. Eh, eh... Siete horas más tarde. Señor Jesús, hombre. Qué sueño... Qué sueño, qué fundiado que me voy a pegar. Ay, ay, ay. Sí, sí, soy ya con la rubia. Ay. Y la gente, qué oscuro está, qué oscuro está. Sí, es que me habrán dado algo. La bruta esa quizá me dio alguna babosada para dormirme. Sí, no puede ser. ¿Y cuánto, cuánto he dormido? Aló, ¿está ahí alguien en casa? ¿Bruta? No ha venido todavía. ¿Cómo? Mirico, ¿verdad que me fundié? Eh, ¿sí? ¿Verdad que sí? Y siento que he dormido como cuatro días, hombre. ¿Y no ha venido la bruta? No, hijo. No ha venido todavía. ¿Viene que se fue? ¿Viene que se fue? No ha venido. No jodas, hombre. No ha venido todavía. Yo no, ¿hasta dónde las mandamos a su chica? Que ahí ande Jorge iba, donde Jorge, donde el gordo. Yo no sé. Donde el Hernández iba. Yo no sé, yo no sé. Vos se te has paseado en la pobrecita. No, no, joda, hombre. No me echen aquí la culpa de las babosadas que ya no se pueden arreglar, hombre. Yo no me la puedo. Fíjese, usted la parió, hombre. Ah, su tata, su marido le daba mala vida, hombre. Acéptelo. Mire, ya voy a venir, ya voy a venir. ¿Y le vas, pues? Ay, amarre la brutesa, hombre. Tengo que arriarla, como siempre, como que vaca tengo que andarla arriando. Joda, hombre. Ya, gente, es que... Güey, si yo voy a terminar poniendo teléfono en la casa, si voy con tanta facilidad. ¿Qué hay? Tengo que venir a caminar hasta aquí para... ¿A qué? Aló, seguro, hombre. Bruta, hombre, ¿qué está aquí? No se le puede encomendar ninguna... Ni la más mínima misión, porque siempre tiene que zamparla. Está contestable, maldita, hombre. Salada. Aló, aló. Chuquillosa. Aló. Bruta Chuquillosa. Aló, sí. Hacéptela más, que si soy yo, hombre. Bien, ¿sabes que soy yo? No, porque sale uno 600 aquí. Uno 600, 600, 600, 600, 600. Mira. ¿Uf? Ey. ¿Y entonces, vos? Ah, ah, ah. Mira, no, no, espérate, un momento. Me ha costado, me ha costado, mira, me ha costado. ¿Qué te ha costado, hombre? Pues sí, me vas a agradecer. Nos va, ojalá, al fin hiciste alguna magosada buena. Mira, yo me he pegado una fondeada por cinco horas y vos no has ido, no has podido regresar con la lista que te di, vos. ¿Ah? ¿Cómo no, cómo no? ¿Qué te dijo el gordo? Ah. ¿El gordo Hernández? Este, mmm, este. ¿Qué te dijo el gordo Hernández? Que no tenía de eso aquí, no tenía, me dijo. ¿Qué? Que no tenía. ¿Cómo no va a hacer de eso, hombre, si yo he pasado ayer y todavía me ofreció ahí una de whisky? Pues él me dijo que no tenía ya. Mira, bruta, no sea mentirosa. Ah, te estoy diciendo. No sea farsante, vos siempre decís que vas con de la gente y nunca vas. No, es que el nutinillo. ¿El gordo Hernández tiene todo ese guaro? Mira, Sandro, yo te voy a hacer bien con esta, mía, guaro. Mira, bruta, no, mira, no te ju... ¿Ya tenés todo lo que te dije? Mira que la cinta verde, eso, eso es caro y eso es fino, ese guaro. No, Sandro, si es la cinta verde. Mira, si me han dado... Esas babosadas, no hay, no hay, no hay muchas. Vos me mandaste a pedir cuatro, mira, si aquí me han dado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho te llevo. ¿Ocho? ¿Qué? Mira, si yo no, yo no, yo no, yo no voy a pagar más. Y el gordo Hernández me da crédito, por eso te mandé donde él. Pues sí, pero es que no, 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 no. ¿Y las patas de elefante? Ahí tenemos un gran problema. ¿Ah? Ahí sí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Ahí sí, hay un gran problema. Aquí estoy yo, esperando, mira. ¿Y las cuatro de torito? ¿Y las cuatro de torito? Es que con lo de los animales tenemos problemas. ¿Y la de venado? Te estoy diciendo, bueno, me la conseguí ahí en el fupón. ¿El qué? La de venado. ¿Y por qué fuiste a tal sopombo? No, 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 no hayas ido joder al chele. No, es que la que el chele está cumpliendo años. Pues sí, pero es que lo que pasa es que vos, chador. No, no, pues sí. Mira, bruta, no. Es que mira, dime, pues. Con los animales hemos tenido problemas, porque no han sido animales de en peligro de extinción. Y que te lo tengan así nomás, no, no, así, pues. Bruta. ¿Qué? ¿Y las patas de elefante están por todos lados? Mentira. Mentira, no seas mentiroso. Tal vez cuando viene el circo de Renato. O el otro, o cuando vinieron los cascas. Ahí traen elefante. Hoy hay uno en Antana con la fiesta Julia. Mira, ¿y de qué estás hablando vos? Mira, es que las cuatro de los toritos, si te llevo dos. Pero, este, son mis... Bruta. No son así los toritos. Bruta, bruta. Yo las patas de elefante son las que necesito más que las de torito. Es que estamos tramitando eso y eso me dicen que no se puede. ¿Cómo que no se va a poder, hombre? ¿Y cómo le van a quitar las patas al animal? Ah. Ah. ¿Cómo le van a hacer esa cosa, pues? Bruta. Va, aquí ya me tienen, mira. Bruta. Bruta. Aquí estoy con el... ¿Quién estás? Con el doctor. ¿Cuál doctor? Zotécnico. ¿Y qué tiene que ver el doctor con las cuatro patas de elefante semejante bruta? Y no me ha quedado una de las patas de elefante, la única pata de elefante. Pues si tú, 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 te necesito. Sí, ¿y cómo la vas a bajar con qué vas a caminar? ¿No vas a caminar con la de atrás? ¿Y cuál es? Si no puedes caminar parada, pues la animal. ¿Y de qué elefante vas a... Es que la animal, no la mano, pues la de caminar. ¿Cómo que ella, pues, su chichita haciendo, haciendo mi film? Tienes que le manchule con las patas de elefante que te mando a traer. Ah, de torito. Ah. Ahora, ¿qué son? ¿Y las patas que te manda a traer son de vodka? De vodka. De vodka. ¿De quién? De vodka. ¿Y él quién es? ¿Y quién es él? ¿Quién es vodka, pues? Guaro, semejante bro. Guaro, guaro. Y es que, ojo a tus amigos, yo no los conozco, Sandor. ¿Vos me vas a hacer tres, cuatro patas de elefante? ¿Dos patas de elefante de Smirnoff? He ido allí hasta el mexicano, el rato, el mexicano, mira, a hacerlas de todito. Y no había visto todos los de vaca, entonces, o sea, se parecen. ¡Bruta! ¿Qué? Las dos patas de elefante son de Smirnoff. ¿Ya? No. No. ¿No qué? No. Es que él no se llama, ella no se llama Smirnoff. Ella se llama Manjula. Smirnoff no ha venido aquí. Tal vez que ella viene en un circo, pero él no ha venido aquí. ¡Bruta! ¿Qué? Te estoy, me estás, me estás oyendo. Las patas de elefante que te mandé a traer son de vodka Smirnoff. No. Sí, me había dicho así virida a Rusia, compadre, porque Smirnoff que ve un elefante ruso. ¡Bruta! 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 ¿Qué? ¿Y cómo voy, y cómo demonios? Bruta y otro baño que no es el que el señor Ruf. ¿Qué fue lo que te dije que ibas a hacer por la encargada de qué te dije? ¿De qué te dije que ibas a hacer la gerente vos de la fiesta? De bebida. Vale, de la bebida. Entonces te he mandado a traer guaro. No, no, no. ¡Cuatro cintas verdes! ¡Cuatro cintas verdes! Aquí te llevo ocho, mira, ocho cintas. ¿Y de cuáles me traes? ¿Y de cuáles me traes? De listón, listón lindo, mira, listón, dracón. ¿Y de cuáles me traes? Te llevo cuatro de listón, pues dije, ¿qué hace listones? Pues sí, listones y cuatro cintas de zapatos. Verdes de zapatos. ¿Y de qué hubo un vos con qué no vamos a poner? ¿Con qué vamos a chupar? Te mandé a tres, cuatro cintas verdes, guaro. ¿Es guaro? Dos patas de elefante de vodka en Mirnov. ¿Y la de venado? Si me hubiera dicho así, Mirnov, hubiera ido el ruso. ¿Y la de venado? Ah. ¿Y la de venado? No, te estoy diciendo que voy a echar. ¿Y la de venado también es vodka? No, vos no me dices guaro. Vos me dijiste, vos fuiste bien claro. Fruta. Aquí llega un bolsero, mira, con granza en guacero. ¿Y las cuatro de torito? Hasta aquí te los traigo, pero son dos de vaca, dos de vaca y dos de torito porque acaban de matar un torete y el toro porque lo hicieron para la policía. ¿Y qué me traes, pues? Pues las patas, no querés, pues, a ver. Las patas. Te traigo dos patas de torito y dos patas de vaca porque no hay, no hay aquí a bajar la sopa. ¿Qué? Yo no sé si te vas a hacer sopa de torito. De sopa de patas de torito. Ah, o sea que me hubo tres patas. Y no me ha dicho que te haya pata, las patas de las alejantas no las pueden cortar porque esto es animal, es peligroso distinción. No se puede, señor, por aquí que no. Va que no se puede cortar las alejanas y puede estar malas ni malas, no puede caminar con dos pasas, pues, no, caminar con cuatro. ¿Cómo vas a creer que vas a caminar? Como que, como que rata para arriba, así. Cállate, que ya me desesperaste. O sea que me traes patas, ¿no me traes guaro? Es que bueno, me he dicho que te haya guaro. ¿Cómo? Este velador no me voy a deslapar allí. Bueno, me he dicho que te haya guaro. O sea que me traes puras patas. O traemelas. Sí, está bueno, traemelas. Te voy a arrapatadas con ellas, ¿oíste? Vaya, hoy, no. ¿Oíste? No, regresate, da la vuelta ahí, ahí mismo, regresate. Apurate, pues. Espérate. No, apurate. ¿A quién te voy a esperar? Aquí en el teléfono no te voy a esperar, ¿oíste? Aquí en el teléfono no te espero. No, estoy... ¿Oíste? Pero es que... ¡No, no! ¿Oíste? Va, pues. Ahí te espero. Pero es que... ¿Oíste? Es que la animal no puede caminar. No, va a decir, déjala, darte la vuelta. Ya, déjala, animal ahí. Yo no sé de quién es más animal, así vos sos la... ¿Oíste? Vaya para llegar. ¡Salud! ¡Salud! Va a creer que no, va a que no le pueden cortar la panilla a la animal. No, señora, no, no, no se pueden, no. Pobrecita. Ahí sí le quedamos mal, fíjese. Es que es bien, pero, o sea, no, para que la animalita no puede caminar así en pinganilla. No, no, para nada, ninguno de esas tripas animales puede... ¿Para qué no puede caminar en pinganilla? No, 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 señora. Ya, mi marido, patas de elefante, mi apellido. A ver, para que la querría, pero bueno, no, lo siento ahí sí. Gracias, oye, doctor. Vaya, que le vaya bien, oye. Vaya, a ver con unas visitas de nuevo. Vaya. La bruta, la bruta, la cruz de Sándor Acuestas.